Música Ya con todo el martillo, gitano cantaba De su paso era un yunque, yunque de que aflojaba Merecía ser morena, gitana, nunca con sus carnes morenas Como yo en mi momento Pasaron tanto puertas, yunfandando me canté Diciendo de esta manera, de esta manera no hablé Diciendo de esta manera, de esta manera, de que aflojaba Música Música Y que alegría de haber tenido, que alegría de haber tenido Música Y que alegría de haber tenido, que alegría de haber tenido Música 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 Mi corazón sigue hoy en paz, yo me hago también en mi voz. ¡Gracias por ver el video!